Vamos ahora a recibir, por fin, comienzan a activarse también las UPC en nuestra ciudad, en Quito. Adriana Rojas está justamente en el barrio Marta Bucarán y nos tiene un informe de la reapertura de la unidad móvil de la policía comunitaria en ese sector. Son buenas noticias, sin duda, Adriana, son buenas noticias en favor de seguir luchando, peleando día a día contra estos malandrines, pillos, sinvergüenzas que nos quitan el buen vivir. Adelante, por favor. Roberto, amigos televidentes, una excelente mañana para todos ustedes. Así es, la comunidad aquí está sumamente contenta, feliz, se vive prácticamente una fiesta por la reapertura y repotenciación de la UPC acá en el barrio Marta Bucarán, en el sur de la capital. Y es que por varios tiempos esta UPC no contaba con los policías necesarios, con el medio de transporte también para los uniformados. Aquí ha venido la banda de la Policía Nacional, también del Cuerpo de Bomberos, están las autoridades, está la comunidad precisamente para anunciar esta repotenciación. Recordemos que esto es parte de los compromisos realizados por parte de la reunión que hubo entre el presidente Guillermo Lazo y también los diferentes alcaldes de los municipios. Ahí podemos ver que está llegando precisamente el alcalde Santiago Guarderas, quien va a hacer oficialmente la apertura de esta unidad de policía comunitaria, que ha sido un clamor de los vecinos de este barrio. Vamos a ver si podemos hablar con el alcalde para que nos dé mayores detalles de qué otras UPC también se aperturarán. Ahí está, podemos ver. Alcalde, buenos días, estamos en vivo para Televisentro. Coméntenos acerca de la reapertura de esta unidad de policía comunitaria. Bueno, creo que es una gran noticia. Estamos poniendo ya en ejecución este compromiso que teníamos con la Policía Nacional de reaperturar, o más bien, abrir nuevas 20 UPCs, porque además de las 24 que tenemos en convenio con el municipio y las 136 y las 86 que estamos en plena vigencia, estamos completando un total de 130 que van a estar operativas las 24 horas. Esa es una de las plantas. La próxima, ¿cuál será? Bueno, estamos aquí, justamente, quitumbe uno, vamos inmediatamente después de la inauguración de esta, la otra, hasta completar todas las UPCs que hemos establecido en un cronograma con la Policía Nacional. El compromiso también es poner más policías. El compromiso es que va a haber 10 policías en cada UPC, de tal modo que estén las 24 horas en turnos de 8 cada uno, un patrullero y motos para que puedan tener una respuesta inmediata a los requerimientos de la ciudadanía. Muchísimas gracias, alcalde. Así es, está precisamente ingresando ya para este evento oficial con la Policía Nacional en la reapertura y repotenciación de estas unidades de policía comunitaria. El fin de semana también habrá una minga con la administración de quitumbe para poder adecuar algunas partes, algunas áreas de esta obra que se encuentran en malas condiciones por tema de la humedad, por tema de que estaba cerrado. Ahí podemos ver al alcalde que ya está saludando también con los moradores, con los sectores de este barrio. Vamos a conversar también con los vecinos, quienes son los beneficiarios. Vecina, buenos días. Se repotencia, se abre esta UPC, se ponen más policías. ¿Cómo se sienten ustedes? Feliz porque tenemos más seguridad, porque el barrio está terrible con la inseguridad. Entonces, para nosotros es esencial eso. Ha sido un pedido de ustedes, vecinas, más seguridad para el barrio, para combatir los robos, los asaltos de los cuales son víctimas. Sí, porque este sector es muy peligroso y pedimos más seguridad, que siempre estén pendientes. Nosotros tenemos formado la brigada Inés Jiménez y entre los vecinos tratamos de ayudarnos. Estamos todos pendientes y gustosos de que se reabra, como es debido a la UPC de la policía. También un compromiso de los ciudadanos para trabajar conjuntamente con la policía. Sí, nosotros estamos comprometidos siempre. El hecho de tener la brigada Inés Jiménez, nosotros nos cuidamos entre todos. Tenemos las alarmas comunitarias, entre nosotros mismos hemos trabajado y hemos puesto para tener más seguridad. Muchísimas gracias, vecina. Es de la felicidad que los moradores de este sector sienten precisamente con la reapertura de esta unidad de policía comunitaria. Luego de que se desarrolle oficialmente este evento con la presencia del alcalde, también con las autoridades de la Policía Nacional, iremos a otro punto en el sector de Chillo Gallo, que se hará la misma reapertura y repotenciación de otro establecimiento policial. Así que, Robert, con estas buenas noticias regresamos a Estudios. Una buena mañana. Son buenas noticias porque se les da tranquilidad, por lo menos a los vecinos de varios sectores de la ciudad. A esto hay que unirse el trabajo de la policía. Si es 24 horas, 24 horas 7 y acudir inmediatamente. La una autoridad hace su trabajo, ahora es en manos de la policía, brindar tranquilidad a los ciudadanos. Nosotros, el primer noticiero de la comunidad dolientes de que Quito recupere la tranquilidad y la paz.